Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti, Señor Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones. Le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle, Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios sin tener en cuenta la condición de las personas porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos qué te parece, ¿está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo, Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario y él les preguntó, ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron, del César. Jesús les dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos entonces en este domingo, ya vigésimo noveno, ¿verdad? La palabra del tiempo ordinario, la palabra del Señor, como siempre, que nos anima, nos fortalece, ¿verdad? Nos ayuda para que podamos hacer este camino de santidad. Y hoy, sobre todo, Jesús, en este Evangelio, está enfrentando a quienes vienen con preguntas maliciosas, ¿verdad? Preguntas maliciosas porque quieren saber, ¿tenemos que pagar o no tenemos que pagar el impuesto al César? Y entonces, Jesús, que no se deja llevar verdaderamente por adulaciones ni por supuestas alabanzas, ¿verdad? El Señor es bien claro, o sea, no que llegué, te oí, ahí te oí las cosas. Cuando se tiene que confrontar ante una pregunta que era bastante, bastante complicada en ese momento. Y entonces, Jesús debe responder de una manera certera, ¿verdad? Y por eso, cuando le preguntan, Maestro, sabemos que eres sincero, sabemos que eres sincero. Entonces, huma la adulación, Iná. Que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición. Es una forma de decir que verdaderamente el Señor siempre actúa de una manera justa. Es decir, ante todo hombre, no hace ninguna clase de distinción. Esta es un poco también, recuerden, la universalidad es la teología justamente de la universalidad. Es decir, el Señor que viene para todos, el Señor que está a disposición de todos, el Señor que quiere que todos se salven, vayan por el mundo entero, prediquen el Evangelio, o sea, al universo, a las personas, a todos. Todos estamos llamados a este camino de salvación. Y entonces, el Señor no mira, dice, la condición de las personas. Por otra parte, dice también, tú no te fijas en la categoría de nadie. Pero ahora se va a referir directamente al César, ¿verdad? Y entonces, es un tema muy delicado. ¿Qué vamos a decir con respecto a este que está oprimiendo incluso a nuestro pueblo? Añe Bonata, Añe Evahita, este que es famoso, Jesús que es famoso, Jesús que es muy conocido. Entonces, atención, porque entonces puede estar aquí haciendo una publicidad, una propaganda muy negativa, ¿verdad?, contra el César, contra lo que nosotros tendríamos que hacer, ¿de acuerdo?, a la respuesta. Entonces, por eso dice, de una manera maliciosa vienen a querer confrontarle al Señor. Y entonces le dice, ¿está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, ah, entonces tenemos que ser furgó, como dice el italiano, ¿verdad? Tenemos que ser perspicaces. Conociendo su malicia, les dice, hipócritas, ustedes son hipócritas, ¿qué es lo que vienen aquí ustedes a preguntar? Báilame, inclusive entonces el Señor no tiene miedo ni de ello, o sea, le está diciendo, le está metiendo el dedo en la llaga, le está diciendo, ustedes son hipócritas, ¿qué es lo que vienen ustedes a preguntarme? ¿Por qué me tienden una trampa? Y viene la salida maravillosa de parte del Señor, va, esa pañantea lleva, y allá ponga a coñandere cobebe, muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le dieron un denario, y entonces, ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Esto es entonces, queridos amigos, lo esencial y lo maravilloso que el Señor hoy nos está enseñando. ¿De quién es esta inscripción? ¿De quién es esta imagen que está aquí? Mira esa moneda. Y claro, ellos le responden, esto es del César, ¿de quién es esta inscripción? Y entonces el Señor dice, ¿saben qué? Ustedes no tienen que confundir aquí, ¿verdad? La maldad con el bien. Ustedes no tienen que confundir aquí lo que pertenece a este mundo y lo que pertenece verdaderamente a Dios. Pepe, huatana, ape, yaspana, peñandillana, yaya, 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 o sea, lo que Dios te dice que tenés que hacer bien, hacelo bien. Entonces, ¿por qué tenés que mezclarte con las cosas negativas? O mejor dicho, ¿por qué tenés que pensar o tenés que llevar tu propia vida desde algo que es negativo? Dale al César lo que le pertenece al César, porque de otra manera también nosotros no podríamos estar viviendo aquí. Pero no te olvides de dar a Dios lo que hay de Dios, de dar a Dios lo que le pertenece. Ve así, no hay que ser hipócritas, sino que saber bien distinguir y dar a cada cual lo que le pertenece. Si nosotros verdaderamente le damos a Dios lo que es de Dios, evidentemente que también todo lo demás vamos a entender entonces que le pertenece al mundo. Vamos a darle al mundo lo que es del mundo, pero sin olvidarnos de lo esencial y lo fundamental de darle a Dios lo que le pertenece a Dios. Que así sea. Que así sea.